¿Cómo le estás pasando? Obtura presentido Obtura presentida Obtura presentido Con ustedes, Sandra Torres Por haberme metido en tu vida La gente me acosa Porque vivo escondidas contigo Y no soy tu esposa Me dicen la otra Porque vivo ocupándome siempre Cual si fuera tu esposa Dicen que quiero ser dueña De todas y todas tus cosas Si ellos supieran Si supieran que soy tu refugio Y tu fondo de apoyo Que te soporta toda tu descarga Por cualquier enojo Yo soy la otra La que vive ocupándose siempre De todas tus cosas Aquí encuentras las decepciones Que ella provoca Me dice la otra Esa intrusa que para tus problemas Tiene siempre un sedante Quien te sirve de adorno Siquiatra También de amante La otra Música Yo soy la otra La que vive ocupándose siempre de todas tus cosas Aquí encuentras las decepciones que ella provoca Me dice la otra Esta intrusa que para tus problemas tienes siempre un sedante Quien te sirve de adorno si quieras También diamante La otra Me dice la otra La que vive ocupándose siempre de todas tus cosas Aquí encuentras las decepciones que ella provoca Me dice la otra Esta intrusa que para tus problemas tienes siempre un sedante Quien te sirve de adorno si quieras También diamante La otra No te vayas todavía Suscríbete al canal Dale like al video Y déjanos tus comentarios